¿Tiene doble fuero, Horacio Cartes? Yo diría que triple fuero tiene. ¿Por qué? Y tiene el fuero como senador electo, vitalicio, y tiene el fuero de la ciudadanía. La ciudadanía que le va a acompañar y que ustedes van a ver próximamente, vamos a hacer un acto... ¿Y ahorreros los que estaban en su casa? 20.000 personas vamos a tener, es lo que usted dice. Yo respeto, yo respeto, pero... Pero ellos son ahorreros los que estaban en la casa de la ciudadanía, los que están en la calle caminando ahí. Y eso estaban en la calle y estaban caminando. Los cartistas también planifican una gran fiesta de horreros en apoyo a su líder, aunque no precisaran la fecha del evento. Oportunamente va a ser acá en Asunción. ¿Esta pregunta? Una convocatoria, 20.000 personas piensan juntar... Estamos pensando, nosotros los diputados. Ustedes criticaron mucho cuando en su momento hizo lo mismo Mario Ado Benítez en la época del juicio político, sin embargo Horacio Cartes va a ser lo mismo. Nosotros, no estoy diciendo lo que Horacio Cartes va a ser, nosotros vamos a ser los diputados. Yo te puedo decir que fácilmente quien te habla puede traer 5.000 personas. Fui electo por más de 20.000 personas, entonces puedo traer, por más que usted diga que son ahorreros, van a venir. Y así sucesivamente tenemos 22 diputados y probablemente podemos traer 20.000 ahorreros. El diputado Pedro Aliana fue más allá y hasta puso en duda que la carta haya sido redactada por el propio Messer desde la clandestinidad, pidiendo ayuda económica de 500.000 dólares a su amigo HC. ¿Usted pone en duda que esa carta escribió Messer? No, 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 yo no voy a poner en duda, puede ser también que no sea su letra, puede ser que no sea él, pero si es que él, ¿en quién le puede incriminar una carta al presidente, al expresidente? ¿En qué le puede incriminar una conversación de su, del hermano de Messer con Messer, supuestamente mencionándole al presidente? Agregó que el exmandatario demostrará su inocencia, incluso sin necesidad de recurrir a sus fueros. Él está muy bien, él está muy tranquilo, está con ganas de aclarar esto. Ahora sí, por una supuesta carta que él envió, que él nunca llevó, hoy vamos a empezar a buscar culpables o algunos mensajes de una persona con su hermano. ¿Qué opinas de la justicia brasileña? No sé, no tengo idea, no tengo idea. Pero mira, hoy Lula da Silva está libre, ¿verdad? Se encontraron varias pruebas en contra de él y de otros asociados, hoy está libre, ¿verdad? Para varios legisladores de la oposición como Patria Querida y Encuentro Nacional, entre otros, Cartes no tiene fueros.